Estamos con don Oscar Vega, gobernador de la provincia de Talca. Don Oscar, tuvimos la oportunidad de compartir el día de la mañana la celebración del Día del Campesino. Y hoy día estamos con los niños y jóvenes de la comuna de Pelarco. Mira, esto es un hito muy importante, porque apoyar el desarrollo del talento musical es también una forma como contribuimos como Estado a la formación del ciudadano del futuro. Un ciudadano que es capaz de armonizarse con los temas más emblemáticos que tiene la cultura, como es la expresión musical. Y yo me alegro profundamente como gobernador de que lo podamos hacer en Pelarco, porque es una forma como esta comuna tan querida le ofrece una oportunidad también de desarrollo integral a sus estudiantes, sus jóvenes, sus niños de la comuna. Porque además el hecho de ejecutar un instrumento que puede ser como un hobby inicialmente, se puede transformar también en el desarrollo de un talento que nuestro país requiere, necesita. La experiencia con las orquestas juveniles ha sido un hito maravilloso en todo el país. Yo creo que de las grandes situaciones o sucesos de nuestro país, las orquestas juveniles son uno de ellos. Fundamentalmente la orquesta juvenil de Cunenglaue, que hoy día nos prestigia a nivel mundial por el talento de esos jóvenes, que hasta que no llegó la música, hasta que no llegaron los instrumentos a sus manos, eran unos niños comunes y corrientes. Hoy día son eximios músicos y que han tenido una oportunidad en la vida distinta gracias al valor de la música y de la cultura. Así que me alegro muchísimo que en Pelarco tengamos esta oportunidad para ofrecerla a nuestros niños. Esperamos que esa misma linda historia que usted nos cuenta se repita en la comuna. Así es. Y esto, fomentar los talentos, que son talentos no tradicionales, también es una muy linda oportunidad para la comuna, para que además de la fiesta del Carmen, además de todo lo que se produce acá, también produzcamos cultura y música, particularmente este perfil de música que requiere mucha dedicación, mucha disciplina. y esto es una invitación del compromiso no solo a los niños, sino a los padres, a quienes hay que aplaudir, porque ellos son los que finalmente son el soporte fundamental en conjunto con las autoridades para que estos niños desarrollen el talento. Así que una alegría tremenda. Así es. Bueno, ahora agradecemos sus palabras y lo invitamos a disfrutar de esta linda actividad. Muchísimas gracias. Saludos a todos los pelarquinos. Gracias.